La séptima carrera, tercera válida para el 5 y 6 primera del pool de 4, el pool de 4 del cierre, se dio la partida en la séptima carrera del programa, más o menos pareja, está tratando de liderar por fuera Mr. Julito, también gran socio y por la parte central de Irmurmulo, está dominando Mr. Julito con dos cuerpos, Irmurmulo corre ahora en el segundo puesto, gran socio viene para el tercero, luego corre Espías por fuera para el cuarto, en el quinto está Diego Abraham, en el sexto lugar está corriendo el tres, el caballo Isaac, y así, luego está corriendo el caballo Montesquieu que se recupera, posteriormente trata de avanzar por la parte exterior con cierta fuerza el número 4, el caballo Patatín Patatán, se quedó Titos en el último lugar, dominándoles la carrera con ventaja Mr. Julito, Mr. Julito con cuatro cuerpos de ventaja, Montesquieu pasó al segundo puesto, el caballo Montesquieu se despega del grupo también, y está el tercero lejos aproximadamente a ocho cuerpos, dominándoles la carrera Mr. Julito con Montesquieu para el segundo, surge ahora el ejemplar número 5 Diego Abraham, y está claramente en el tercero Diego Abraham, posteriormente viene para el cuarto el caballo Patatín Patatán, cuando entraron ya a la recta final, pero Mr. Julito entró solo en la recta, el de la abuela Flor, ganando muy fácil, la pelea será fuerte ahora para el segundo puesto, aunque trata de mantenerse por la parte interior del caballo Royal Road, que se incorporó al segundo lugar, Royal Road viene para el segundo, pero Mr. Julito trae mucha ventaja, 100 para la llegada, domina Mr. Julito con Royal Road para el segundo puesto, la pelea será fuerte al tercero, ahora domina Mr. Julito, se le acerca Royal Road, pero ya la ventaja es grande, y le ganó el caballo Mr. Julito, segundo Royal Road, tercero al final por fuera, el caballo Patatín Patatán, en el cuarto lugar Diego Abraham, posteriormente arriba, en la quinta colocación Mr. Memo, luego Gran Socio, el ejemplar Montesquieu, el caballo Titus, el ejemplar Espía, posteriormente y Murmulo, en el penúltimo, el caballo, en el último lugar, el tres que el jinete tiene que desmontar, el caballo tiene ligera claudicación, y también en el cuarto lugar, el mejor sistema de...